El muchacho iba corriendo y venía un piquete detrás. Uno de los pacos lo agarra por la espalda y entonces él, en su desesperación, se lanza por el puente. Se tira de costado, de lado. Lamentablemente, al parecer cae de cabeza porque yo inmediatamente me pongo a ver y lo veo que está bocada.